Hermoso, grande, hermoso. Yo vivía cuando estaba en esta placita, se hacía carrera de moto, carrera de caballo, había altos juegos típicos había. ¿Y ahora cómo lo ves? Lo veo hermosa, progresaba harto, construyendo autoridades. Con un desfile cívico, sus habitantes y autoridades se rindieron homenaje al Distrito 7 de la capital cruceña, la ciudadela de la Villa Primero de Mayo, que esta gestión cumple 54 años desde su creación. Sus pobladores resaltan el desarrollo y crecimiento de esta ciudadela. Muy orgullosa de ser de esta ciudadela. Por supuesto. Villa Primero de Mayo está lindo ahora con este festejo que estamos haciendo. A veces a toparse con los amigos, con los compañeros de colegio. La Villa Primero de Mayo fue fundada con 30 habitantes, hoy tiene 350 mil, conformada por 187 barrios. Los autoridades fueron parte de los festejos y comprometen seguir trabajando en proyectos para esta zona pujante. Representan la pujanza justamente para un desarrollo de todo nuestro municipio, de todo nuestro departamento y de todo nuestro país. Si queremos felicitar como concejal del Movimiento al Socialismo a la Villa Primero de Mayo, que es el crisol de Bolivia, donde vivimos cochambinos, paseños, orreños, campas, collas y chapacos. Queremos felicitar a toda esa gente trabajadora, gente pujante, gente que trabaja para que la Villa crezca. Bueno, rápidamente vamos a hablar de deportes y vamos a...